Tu amor me abrazó, tu amor me conquistó En tiempos de oscuridad, cuando no había en mí Nada por conquistar, tus brazos de amor Trayendo tu perdón en tiempos de soledad No lo pude entender, algo ocurrió en mi ser Tu amor inexplicable, tu amor inagotable vino y cambió mi ser Mi amor sin diferencia, no vio mi indigencia que había en mi ser Tu amor, tu amor, amor enamorándome Tu amor, tu amor, amor enamorándome Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor me abrazó, tu amor me conquistó En tiempos de oscuridad, cuando no había en mí Nada por conquistar, tus brazos de amor Trayendo tu perdón en tiempos de soledad No lo pude entender, algo ocurrió en mi ser Tu amor inexplicable, tu amor inagotable vino y cambió mi ser Mi amor sin diferencia, no vio mi indigencia que había en mi ser Tu amor, tu amor, amor enamorándome Tu amor, tu amor, amor enamorándome Tu amor, tu amor, tu amor enamorándome